Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Pedro Aquino estaría listo para volver a la actividad en el juego contra Necaxa. Pedro Aquino, mediocampista de Santos, estaría listo para regresar a la actividad de la Liga MX contra los Rayos. El seleccionado peruano, quien sufrió una lesión en el partido ante los Pumos de la UNAM, que lo obligó a salir de cambio, estaría de vuelta en la fecha 9 durante el partido ante los Hidrocálidos en el Estadio Corona. De acuerdo a diversos medios peruanos, el exfutbolista de la América se habría reincorporado a los entrenamientos, por lo que estaría disponible para el próximo domingo. Pedro Aquino se recuperó de su lesión y volvió a entrenar con normalidad en el Santos Laguna. El volante podría reaparecer en la convocatoria para el cotejo ante Necaxa el próximo domingo 24 de septiembre por la Liga MX, pudo saber ESP en Perú. De esta manera, la dupla de mediocampistas de contención del próximo domingo serían él ya mencionado en compañía de Alan Cervantes, quien ha venido elevando su nivel en las últimas semanas. La decisión estará en el técnico Pablo Repeto, quien decidirá si mandarlo al terreno de juego de inicio o llevarlo de a poco en búsqueda de evitar que el andino pueda resentirse de la lesión que lo aquejaba. Por otro lado, Juan Bruneta mandó advertencia a Eduardo Fentanés. Bruneta no ve como ventaja enfrentar a un equipo dirigido por el que hasta hace poco era su director técnico, por Eduardo Fentanés, pues el conocimiento es mutuo. Lalo nos conoce muy bien, nos tuvo a la mayoría de los que hoy estamos en Santos, así que también nosotros lo conocemos. Será un juego lindo, un rival que necesita sumar, que tiene entrenador nuevo. Cuestionado acerca de la estadística en contra, hablando defensivamente, el mediocampista expuso, lo que nos ocupa es trabajar y mejorar. Sabemos que nos hacen goles, pero es cuestión de todo el equipo, de que todos trabajemos. De eso depende que esto mejore. Nos cuesta, es la realidad. Solo con Atlas mantuvimos el cero, pero también somos un equipo que llega, que anota en casi todos los partidos. Así que es un trabajo en conjunto. De su rendimiento personal, Bruneta expuso que se debe al trabajo de todos los días y que son momentos de fútbol. A veces pasas por mal momento y otros por uno bueno. Son rachas. Pero entre más regular seas, más oportunidad se tiene de ayudar al equipo. Es parte del fútbol, así es mi carrera. Hay un mes que no me siento bien, otro al contrario. Los que son regulares juegan con los mejores y uno trata de estar bien, pero si no se logra, el resultado no sirve de nada. Ya por último, Dante Elizalde reconoce frustración en Santos por los resultados en Liga MX. Luego de 8 jornadas en esa apertura 2023, Santos Laguna se ubica en el undécimo puesto de la tabla general con 3 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. Un inicio de torneo lleno de altibajos. Situación que mantiene frustrados al técnico Pablo Repeto como a sus jugadores. Así lo informó el presidente de los laguneros Dante Elizalde. Ha sido un torneo de altibajos, pero tenemos un cuerpo técnico sólido. Hoy Pablo está un poco frustrado porque quizás los resultados han sido adversos cuando merecíamos un poco de mayor fortuna. Pero aquí gana el que la mete y estamos perfectamente claros de que es así. El Pablo Repeto más, que estar preocupado está ocupado. Tiene un grupo de trabajo que lo apoya y el equipo está comprometido. Hay una relación bastante atractiva entre jugadores y cuerpo técnico. Hoy no te dirán que estamos en una situación adversa, pero si estamos en una situación donde nos sentimos cómodos. Y estoy seguro que las alegrías llegarán más pronto de lo que esperamos. Con el trabajo arduo de cada uno de nosotros, indicó al tiempo de señalar que pelearán a como dé lugar por el título. Hoy tenemos un equipo muy potente, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante. Tenemos a muchos seleccionados nacionales que disputan eliminatorias mundialistas. El equipo está para siempre estar entre los primeros seis. Estando ahí, debemos encontrar la mejor versión del equipo para disputar el campeonato. Ese siempre será el último peldaño de la organización. Pero no debemos desquiciarnos. Hay que ir día a día, partido a partido. No obsesionarnos con el proceso porque el éxito está en el camino y no en el resultado. Finalizó el dirigente lagunero, quien explicó sus objetivos como mandamado en la institución de Torreón. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.